El saludo va Y que sigan sonando las músicas mixtecas No cuatejo a villan, davi, 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 shi, 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 shi. No cuatejo a villan, davi, 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 shi, 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 shi Mi chavita no china, mi chavita chino china Mi chavita que jajijo, da mi con un y a lo David Y a lo yo no chaste a su, y a lo David Chanda mi que yo chico ni ni mi yo, y yo y mi caba cana chao Ey, ey, ey Seu coaquio, chica mi cerveza, chica ey No Guadiguabinho, ibi, ayokala, cana chao No Guadiguabinho, ibi, ayokala, cana chao Si que mi ni yo, y mi londabe, si mi bote, ayokala, cana chao Si que yo, mando chao, con de a mi, mi chaco chido No vengo a una luna a mí Y así suena El perenio de Oaxaca Luz González El perenio de Oaxaca El perenio de Oaxaca El perenio de Oaxaca